Cuando sientas que no puedes más, cuando no tengas ni mascarilla, y vas por y para los demás. Cuando sientas miedo por pacientes, cuando pues levantes el pie, cuando se remeran sus recuerdos, y tarde con fuerza de enoje, resistiréis heridos frente al virus, soportaréis las guardias con apoyo y corazón, y aunque ahora mismo los momentos serán duros, sois la esperanza de la gente, juntos vamos a beber, resistiréis para seguir curando, soportaréis los golpes y jamás sorprendiréis, mientras personas en sus casas los aplauden, resistiréis, resistiréis. Cuando las calles están vacías, cuando necesitas abrazar, Cuando te abrían la nostalgia, piensas que todo va a terminar. Cuando el mundo vuelva a girar, siempre nos debemos acordar, En la situación que hemos pasado, que sin duda nos ha unido más, resistiréis, personal y sanitario, de la limpieza y el transporte, y de los supermercados, a policías, el ejército y los guardias, y esa gente que sale en casa, asomada en la ventana, resistiréis para que todo acabe, y gritaremos todos juntos por aquellos que se han ido, morirá el coronavirus para siempre, y viviré, y viviré, y viviré, y viviré. Quédate en casa, quédate. Quédate, quédate. Quédate.